Música Mi nombre es Carlos Cordero, he recibido una invitación de la Conferencia Episcopal Boliviana para reflexionar sobre el contexto social, político y sobre los efectos de los resultados del referéndum 2016. Ha sido una reunión fraterna, como siempre los obispos atentos a las reflexiones sobre distintos temas de la realidad social para actuar en consecuencia del diagnóstico, pero fundamentalmente de los principios del Evangelio y del servicio a la comunidad. Pues siempre es grato estar acá y siempre uno desea volver a compartir con los señores obispos. Bueno, muchas gracias, soy Eduardo Bobles, yo soy periodista, trabajo en el periódico El Día como responsable editorial y bueno, le agradezco muchísimo a la Conferencia Episcopal por haberme invitado a compartir un poco el análisis sobre la situación social del país, la realidad que estamos viviendo, los desafíos que enfrenta nuestro país Bolivia frente a la crisis económica que está viviendo a nivel global por consecuencia de la crisis petrolera, la caída de los precios de las materias primas. hemos podido compartir con los obispos para que ellos puedan tener un panorama completo de esta situación que está viviendo el país.